Vamos a conocer a los artistas, se los presento para enseguida darles paso al baile y a la poesía. A la guitarra flamenca, a Antonio... ...al cante poético y autor de las letras que van ustedes a disfrutar, el poeta del tango, Miguel Oscar Menaza. ...al cante poético y autor de las letras que van ustedes a disfrutar, desde el mundo que viene hasta el cambio. Amor de la madre que no tuvo a mi hijo, esperanza de un pobre sin trabajo. ¡Virginia la denomina! ¡El arte en el pico! ¡Gracias! 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 Para comenzar, el maestro, el Se intentará portar alto, la vaina bailará al compadre Maestro. Se intentará portar alto, la vaina bailará al compadre Maestro. 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 ¡Soye el canto! La vaina bailará al compadre Maestro. 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 Un mano que a mi niña regaló Niña lo dijo la niña, niña lo vivió El ángel se fue contento, no dice, no salió Sin la línea comenzamos a correr por la ría Hacer la ría, correr la fiesta, con tiempo para entrar Se puede vestir de tan bello que la niña reducía Y yo me puse a cantar como el loco de alegría Y así bailando y cantando en la gran fiesta del pueblo Recibimos un aplauso que jamás olvidaremos ¡Vamos a ver mi herido! ¡Vamos a ver mi herido! ¡Vamos a ver mi herido! ¡A su cerebro bendita desmonga bailar! ¡Vamos a ver mi herido! ¡Con un gran parecido! ¡Con un vestido en sus manos! ¡Que mi niña regaló! ¡Milagro dijo la guía! ¡Y mi niña regaló! ¡Y mi niña regaló! ¡Y el ángel se fue contento! ¡Y al irse no faltó! ¡Vamos a ver mi herido! 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 ¡Y el jugador de más! ¡Vamos a ver mi herido! 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 Una noche viendo el fuego, jugando en el casino Juego la fuerza y mi amigo Si pudiera desnigarte, de tanto compromiso Llamarme con locura, con suerte, de la vida Si pudiera desnigarte, de tanto compromiso Llamarme con locura, con suerte, de la vida Y para dar mi ánimo, me dijo, jueganme Y yo no me creía, cuando el muerte salió Para dar mi ánimo, me dijo, jueganme Y yo no me creía, cuando el muerte salió Pude ganar llamarla, llamarla hasta la muerte Pero mi corralia, soy fiel a mi mujer Pude ganar llamarla, llamarla hasta la muerte Pero mi corralia, soy fiel a mi mujer Y la suerte rechazada, con mi visión sale Pude ganar llamarla, beso a mi frente y dijo, serás un perdedor Y la suerte rechazada, con mi visión sale Pude ganar llamarla, beso a mi frente y dijo, serás un perdedor Si pudiera desnigarte, de tanto compromiso Llamarme con locura, con suerte, de la vida Si pudiera desnigarte, de tanto compromiso Llamarme con locura, con suerte, de la vida Con lo captura, con suerte, de la vida ¿Sí? 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 ¡Bravo! 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 Bueno... Una mujer le digo a otra, ¿cuánto me das por mi marido? Le digo, nada, trato hecho. ¡Venga, mi niña, que vamos! A él que sonreír alguna vez, porque si no la cara se nos pone rígida. Casi como en la muerte, ¿no? Bueno... Conviene sonreír, conviene. Acuérdame a usted los chistes. Es por uno que sonre... yo sonrío por mí, no por el chiste. Bien. ¡Venga, mi niña, que vamos! ¡Venga, mi niña, que vamos! ¡A bailar sobre la tierra! Como donde descansan los muertos. ¡Pasaba que tengan su fiesta! ¡Muere en tu cintura aliento! ¡Y deja volar en tus manos! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! Y en mi línea estamos en una fiesta, en el bailar de los muertos, la muerte siempre se crea. Y la muerte se agueta, y la nueva vida viene, y su bella muere delante en su cuerpo para la voz, para la voz. Mi línea, su cuerpo es reto, todo su cuerpo a mí, un grande aliento. ¡Para el oro, mi línea, su cuerpo es reto, todo su cuerpo a mí, un grande aliento! ¡De nuevo, a quien! ¡Gracias! 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 No fue París me parece, no fue París, no fue París, no fue París, fue Buenos Aires. París, no fue París, noteriores, fue París, no fue París, no fue París, no fue París, el movimiento, yo digo el tango, la brisa que conmueve al agastrar los pies, la cincuenta gata que se tierra al compás, el hombre que murió a los mañanas siguientes, vuelve a los mañanas, la cincuenta brisa que caballando un saco de grisa, tu niña que puede sobrar, hacerle la coda, amar la coda, mamá, niña, conectando los perros ecumélicos, los perros que presencian el crimen pasional, que cual tonto con loco, que le da de gana la luna, cuando en la fe ya se la amada del portal, una dada de miedo se trajo en su balanza, una dada de feo la condena monito, otro hombre, enamorado de otro hombre, una dada de dolor, es una marga de la mano, y después soy el tango, el amigo de la luna, que no te arroje aquí donde te pegas, que te duele la fruta, cuando la fruta duele, que no comparte nunca contigo, con el ganador. Mi canción, hoy no es el tango, pero no te arroja, pensando en sus hijos, un poco lo van. Hoy no es el tango, la noche, en su entrada y en su cabeza, el balón de la esquina, ya no quiere alumbra. ¡Bravo! 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 Bueno, mientras espero en el bar, una vez que me, hace más de 6 años, nos sentamos con Bikinia en un bar de Alcalá de Henares, yo vivía bastante lejos de Alcalá de Henares, cuando el cine se ve, encontré el bar y Bikinia no venía. El camarero me miraba, chulo y con cierta sorna, ¿no? En ese tipo de hombre, esperando a una mujer de Alcalá. Entonces yo, para que el camarero no se volvara más de mí, me puse a escribir un poema. Hay un poema, y el poema es que se llama Mientras te quiera en la derecha de Bikinia en la zona. Mientras te quiera ayudar, escribo un poema, para que nadie pueda ayudar, que he venido a trabajar. Un poema melodioso, que te arranca en la lágrima, así no podrás dudar, que mi deseo te va a amar. Si me vuelve a detener, tal vez más tarde que nunca, con que te llueve en la tira, saludando a todos los ángulos. Y hay una caricia tan, subiendo por tu sinistra. Y hay una caricia tan, subiendo por tu sinistra. Y tu me llamo, mi amor, que llega un poco tarde, para dejarte escribir, el hermoso beso de amor. Y tu me llamo, mi amor, que mi baila necesita. Un poema melodioso, que te arranca una lágrima, así no podrás dudar, que tu deseo me va a amar. Si me volví a quedar, bailé más tarde que nunca Poqueta y muñeca que estén saludando a todo el barrio Y hay una cañita, jugando con tu cintura Luego de ser tu gloria, tu cuello, tu cintura razón Y tu bella, mi amor, queda un poco tarde para dejarte escribir Un hermoso verso de amor que mi bailar necesita ¡Vaya, mi amor! ¡Vaya! 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 Volve a la sienta, ¿te cuophante? Ste Ri Antes de la asiento, vamos a tomar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a dormir la fiesta! ¡Gracias! 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 van dos personas al médico el hombre y la mujer el médico revisa a la mujer y le da unos supositorios en la puerta de de la consulta se ponen a discutir y esto como si es vamos a preguntar al médico el médico se va a enojar decía la mujer vamos a preguntar al médico al final va y le pregunta al médico y el médico le dice y esto como se hace es muy fácil se tira de acá, se saca esto y esto se lo mete en el culo entonces la mujer le dice viste que te viste que se iba a enojar me dio la ceremonia 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 a los sesenta y tres Comienza una carrera, la destina es carrera Hasta listo, seguro, me lo pondré la boca Para hacer silencio, cuando corre con la Hasta listo, seguro, me lo pondré la boca Para hacer silencio, cuando corre con la Y nadie se comprenda, ya los setenta y tres Comienza una carrera, la destina es carrera ¡Avejá! Y la luna es mujer, puede tomar el gusto Con la fresa cenada, y el chocolate puro Y la luna es mujer, puede tomar el gusto Con la fresa cenada, y el chocolate puro Panamá y me la quiero, llorarme en el cuerpo Es la compañera, la cabeza sonrisa, y la teta que amica Y la luna es mujer, y la luna es mujer, y la teta que amica Y la luna es mujer, nadie se comprenda, ya los setenta y tres Comienza una carrera, la destina es carrera ¡Aca listo, seguro, me lo pondré la boca! Para hacer silencio, cuando corre con la ¡Aca listo, seguro! ¡Aca listo, seguro! Me lo pondré la boca, para hacer silencio ¡Viva al cuerpo! ¡Viva al cuerpo! ¡Viva al cuerpo! ¡Viva al cuerpo! Con esto del cine estamos, hemos organizado todos los sábados, en Madrid, ¿no? Todos los sábados de la tarde un festival y vecino en un paseo, que dura de ahora, de hace dos semanas que empezó, ¿hasta qué mes? ¿Febrero? ¿Febrero? Sí, sí. Febrero. En una película todas las semanas hay corto y hay videoclip, canciones. Es decir, que a veces un poema te salva la vida. ¿Sí? No, no. Yo hice el poema ese y tuve, por último quince años, tuve haciendo eso. Esas rosas te ves. Sí. Esas rosas te ves, se parecidas a tus pasos, son las rosas de mi amor, que ya no cabe en mi mano. Y así podrás sentir que el mundo entero se abre para que pueda partir. Y si no te quiero decir, porque a mi lado te queda, tú más te son las rosas, que así haremos el amor. Y si no te quiero decir, porque a mi lado te queda, tú más te son las rosas, que así haremos el amor. Y nuestros cuerpos serán el perfume de la rosa. Y nuestros cuerpos serán el perfume de la rosa. Y nuestras almas serán el perfume de la rosa. Y nuestras almas serán el perfume de la rosa. ¡Gracias! ¿Puedo dar una noticia internacional? Sí Subo un momento para que me escuchen todos y enseguida continuamos ¿Internacional? Una primicia muy de Barcelona Seguro que me ha llegado el premio de Kikistapa Antes de que se vayan, queridos espectadores, con la sonrisa del amor y que terminemos el espectáculo tengo que darles una noticia muy importante Si esto le ha gustado Grupo Cero tiene un canal de televisión que acabamos de estrenar 24 horas interrumpidas de poesía de psicoanálisis, de pintura, de cine, totalmente gratuito Si buscan en Google, Grupo Cero TV van a encontrar y van a poder escuchar conferencias del doctor ver espectáculos de lo largo de estos seis años, ver esas películas me parece que merecía la pena que compartiéramos esta noticia con ustedes Grupo Cero TV Que si esto le ha pegado Gracias Gracias Ahora vamos a estar todos de acuerdo La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Señor, señorita La vida te lo da y te lo quita todo Todo el mundo nos devorando Pero es una visión Como los títeres En las manos de un viento cruel Desconocido viento que nos lleva más allá de nosotros Quebra boca Pero Pero ¿Qué es eso? ¿Entendés? ¿Qué es eso? ¿Entendés? Sí ¿Qué es eso? Amor mío Amor mío Voy a ver tu cara hacia la noche Que allí Nadie podrá descubrir nuestro amor Y algunos Llegarán a decir Que nunca supe templar una guitarra Pobre mí Ni a ninguno Cuando me vean dorando Entre tus piernas cruzadas Sobre el mundo Padre de mí Amante que del abismo Desgarrador Silencio del poema A una desatada Por soledad Por soledad Y cuentos Donde la letra Se desvanece Antes de la alegría ¡Vamos! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Para terminar, una pasión en el diente. Esta canción yo la escribí porque mi mujer tenía que engañarme. Y como no se animaba, yo la escribí esta canción. ¡Gracias! ¡Gracias! Para terminar. Una pasión en el diente que me lleva de la mano por caminos nunca visto y que nunca me contaste. Tú me hiciste comprender que engañarte era muy malo y lo peor de la mía es que quería comprender que me engañar que me engañan para ti es que yo me la pasaba toda pasión y toda alma hasta cuando trabajaba hasta cuando trabajaba. y hoy, y hoy que tan en el gran tiempo hoy tengo que confesar que no me atrevo a aprobar si no, si no, si no, si no, con algún amigo ay no hasta cuando trabajaba. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!